El gorrión quedó en la rama, un uvo atorado en su garganta La paloma de quien estaba enamorada, se llevó entre sus alas a su alma Y el gorrión quedó en la rama, sin su canto el que alegraba las mañanas Ahora el pecho le ha quedado entristecido, y sus notas tristes le salen del alma Y canta gorrión, canta fuerte, que el viento se lleve tu nostalgia Que tu canto se muera con el viento, que la lluvia que te moja te acompañe El gorrión quedó en el campo, con un uvo atorado en su garganta Con el pecho entristecido y su alma llora, recordando aquellos besos de su amada Y canta gorrión, canta fuerte, que el viento se lleve tu nostalgia Que tu canto se muera con el viento, que la lluvia que te moja te acompañe Que tu canto se muera con el viento, que la lluvia que te acompañe Que tu canto se muera con el viento, que la lluvia que te acompañe